Los tubos de ventilación sanitaria tienen la función de disipar los gases, malos olores y facilitar la descarga de los muebles sanitarios. Al no contar con la red de ventilación, el sello de agua en los céspoles y coladeras desaparece, dándole paso a las bacterias y malos olores que traen graves consecuencias a nuestra salud. Según el Reglamento de Ingeniería Sanitaria en su capítulo 6, estos tubos de ventilación tienen que ser de fierro fundido, galvanizado, cobre, asbesto, cemento o de plástico rígido PVC y se tienen que colocar en el parámetro exterior de los muros o empotrados en los mismos. Si no tienes una tubería de ventilación que funcione como punto de expulsión de gases y malos olores, te invitamos a que conozcas las soluciones antiolores que Fleximatic distribuye. Cuida tu salud, elige Fleximatic.